Maradona, pero atención con esto, porque en principio hablamos de la posibilidad de tener un billete de mil, una tirada con la cara de Diego Armando Maradona y también con el gol a los ingleses, ¿no? Pero atenti a la maniobra porque hay una novedad, no solo podría ser el billete de mil que podría tener la cara de Maradona, sino que también un billete de 10 mil, un billete de 10 mil pesos que te explico por qué nos ayudaría a nivel económico. Porque tiene una carga simbólica, entonces los turistas aparentemente hay chances de que se quieran quedar con esto y ingresarían divisas de esa manera, 100 dólares. Ahora hay polémica porque dice, bueno, en los billetes van imágenes de pro, ¿habría polémica por esto? No, aparentemente no, en esto hay como medio, está bastante unificado el tema, todos consideramos que es un ídolo, que forma parte de nuestra cultura, pero también tendría que haber un billete con la cara de Mercedes Sosa, ¿por qué no? No estaría mal, ¿eh? Pero digo, en ningún momento se tomó esta decisión. El gobierno anterior quiso ir por el lado de los animales, pero me parece que está bueno que haya figuras de la cultura popular. Un Diego dejaría de devaluar a 10, como ahora, tenés un Diego, no valdría más 10. Pase a mil o a 100 mil, ¿no? La devaluación es tan grande que ya no tiene sentido ponerle un billete de 10. No, por supuesto. Por eso se piensa en el de mil o un billete de 10 mil. Atención con esto, porque ¿quién va a querer llevar a un Diego Armando Maradona a la billetera? Yo te digo que no. Pero más de una vez por una cuestión, el oficialismo era reticente a poner billetes de mayor nominación porque sería reconocer la inflación galopante. Pero bueno, tenemos dos polémicas. El billete de alta nominación y qué figura ponerle. Sí, señor, pero yo te aseguro que Maradona me parece que se viene.